Bueno, Mariquena y Alex, un gusto encontrarlos aquí en esta calle tan importante, en este lugar turístico que los tiene como los grandes protagonistas en la esterma de Rion. Es un placer venir a esta ciudad tan divina, además el clima maravilloso. Estamos todo el día en La Pileta, tenemos una vida bien de diva de teatro. Todo el día de piscina, yo me levanto particularmente tipo 2 de la tarde, me voy a La Pileta, tomo sol, desayuno en La Pileta, aguas termales, spa, masajista, después al teatro y después a hacer la función. Y después de la función a cenar y a disfrutar de la noche termenia que ofrece de todo. Peñas folclóricas por todos lados, el casino que es un mundo de gente. O sea, la verdad no nos podemos quejar. Trabajamos mucho, porque el teatro hacemos la función, pero antes de la función acá nos ven, estamos todos los días, peluquitas, 6, 7 de la tarde ya estamos acá, promocionando el espectáculo, haciendo notas, haciendo fotos. O sea, no es que no trabajemos. Y además trabajamos de miércoles a domingo, que es muy inusual, ya te largo el micrófono, que es muy inusual también en una ciudad como esta, porque somos el único elenco que hace miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, digamos. Sí, acá mi compañero Alex Grudke, del elenco de Dinamita, también es testigo de todo lo que te estoy contando. Es verdad, y la verdad que hoy, que apuesten al teatro. Yo hace un ratito le hacía una nota a Carmen, no, perdón, a Luisa le estaba haciendo, y le decía a Luisa esto, que la gente también, cuando va a comprar las entradas, decir, bueno, hay varias opciones y que lo sigan eligiendo, ustedes tienen que estar más que felices y agradecidos. Esta es una gran revista, como dice Horacio, es una revista de lujo, está totalmente creada y dirigida por Mariquena del Prado, yo tengo el placer de estar dirigido por Mariquena, somos 14 arriba del escenario y ha logrado hacer una fusión de lo norteño con lo porteño, y la verdad que la gente lo disfruta, que creo que por eso nos elige. Nosotros estamos felices de estar acá en Santiago. Mariquena, qué fantástico, ¿cuál fue, o cuál es el mensaje que vos querés dar? Imaginate que dirigir un espectáculo con Carmen Barbier y con Luisa, y además con diferentes elencos, porque Dinamita por un lado, Natalia Casano, que es otra transformista, por el otro lado, Andrés Teruel, que es un humorista, por otro lado, o sea, enlazar todo eso, equilibrarlo, que tampoco es un espectáculo que dure siete horas, además con Carmen Barbieri y Luisa Albinoni, son dos figuras que tienen que tener su tiempo en el escenario, entonces, pero por suerte, como somos todo gente de... O sea, no hay egos exagerados en este elenco. Yo justo te estaba por preguntar eso, ¿cómo hacen para estar dos divas de la televisión? Porque no pueden hacer medio metro, que sea para medio mundo. Yo creo que tiene que ver con eso, con que las cabezas que son ellas dos, entre ellas dos, tienen la mejor onda. Entonces, una química bárbara, cero rollo, cero divismo, cero competencia, al contrario, se apoyan, son dos minas muy laburadoras. Carmen y Luisa son dos remadoras, trabajadoras, con muchos éxitos, muchísimos, pero gente de trabajo, que toda la vida ha trabajado mucho. Entonces, eso también para abajo, llega como la misma data. Y bueno, ¿y vos qué sos de...? O sea, el Grupo Dinamita se está presentando mucho en Carlos Paz. ¿Qué se viene para usted en esta próxima temporada 2018? 2018. Nosotros volvemos al Teatro Acuario a las 0.30 horas por tercer año. Vamos a probar un año más, si Dios quiere, allá. Así que bueno, nada, estamos muy enfocados en eso también y enfocadísimos acá en la gran revista norteña, que está siendo un suceso acá en Termas de Riondo y en Santiago del Estero. Y bueno, y vos con un agradecimiento infinito a toda la gente también, ¿no? Porque nosotros que te vamos siguiendo, vamos viendo tu evolución, decimos, qué impresionante. Yo sé que hay trabajo, hay esfuerzo, hay dedicación, hay pasión, hay entrega, pero así todo, el artista también ve el reconocimiento a través de esto, ¿no? De que la gente se pare, te saque fotos y que te reconozca, que eso es tan importante para la gente. Por supuesto, obvio. Y además, lo que pasa es que lo que tenemos de bueno en nosotros es el espectáculo. En el espectáculo cada uno hace lo que sabe hacer y la gente se va feliz todos los días. Nos agradece haber visto tanto talento al servicio de ellos, porque trabajamos para que la gente se vaya contenta a la casa, obvio. Uno pone todo para que el espectador se vaya contento, que haya pasado una noche divina, que se ría mucho, que disfrute y que también se emocione ante lo que ve, también. ¿Y hasta cuándo se quedan aquí en las Termas de Riondo? Nos quedamos hasta el 3 de octubre, si Dios quiere. Es de mi cumpleaños. Mirá, sí, sí, sí. Llegamos, bueno, Horacio llegó acá en mayo, nosotros llegamos en junio y nos vamos en octubre. Qué genial. Y bueno, y por último, para redondear, ya para saludar a toda la gente del sur de la provincia de Córdoba, a la gente de San Luis, a la gente de Carlos Paz y demás, ¿cómo haces para mantenerte tan bella? Y tan delgada, me mato de hambre, no como nada. Y bueno, sobre todo, lo más importante para que una mujer esté muy bella es tener por lo menos media docena de amantes, mínimo. Yo tengo peluquero por un lado, masajista por el otro, el que me hace la ropa por el otro, el que me cuida... Están de moda. Claro, el cuerpo por el otro y el que me vende los yo por el otro. Y todos, con todos, tengo algo.